Como parte de un esfuerzo para crear espacios de arte mejorando la imagen de la ciudad, empresarios y artistas desarrollan un proyecto de arte urbano en calles del primer cuadro de Cancún. La iniciativa surgió de la Comisión de Imagen Urbana de Cancún y Proyecto Panorama. Consiste en pintar murales con la ayuda de artistas voluntarios en espacios abandonados de la zona hotelera y del primer cuadro de la ciudad. En una primer fase, desarrollada entre el 24 de febrero y el 5 de marzo pasado, se produjeron cuatro murales con temática social, uno en la Estación de Bomberos y otro en Marina Punta del Este de la zona hotelera, y dos en edificios habitacionales ubicados en las avenidas Bonampac y López Portillo. La segunda fase se concretó entre el primero y el 10 de julio con la producción de ocho murales con la participación de SIA Walls, Artists for Oceans. Con información de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.